¿Qué es la arquitectura para usted? Un poco complicado contestar. Bueno, no es una sola cosa, ¿no? Son varias cosas. De un modo general, es una manera de entender las cosas. Es una manera de empezar a pensar cómo funcionan las relaciones sociales, las personas, las ciudades. Y también puede ser solamente un oficio, o en el peor de los casos puede ser solamente un trabajo. Pero, al fin y al cabo, es un poco de todo para muchos. Claro, entonces es un poco entender la sociedad, pero es en realidad cómo cada arquitecto toma el concepto de la arquitectura y cómo él lo desempeña, ¿no? Porque supongamos que empezamos siempre con esta pregunta porque queremos ver para dónde se va el enfoque del arquitecto. Por eso es que es un poco cliché empezar siempre con esta pregunta. Sí. Me parece una de esas preguntas que no tienen respuesta. Claro. No podemos preguntarle a mil arquitectos y mil respuestas distintas. Claro. Nunca vas a tener la misma. Si es que tienes respuesta. Bueno, entonces, empecemos a hablar un poco del trabajo que usted ha realizado. Dentro del trabajo que usted ha realizado en los años que lleva como arquitecto, gran parte del trabajo de usted es el trabajo del cual usted ha publicado. Uno de los libros que es muy conocido por el trabajo de investigación que hizo es el libro Utopías Construidas, que principalmente habla de las unidades vecinales que fueron respuestas particulares a las necesidades de esa época, que estamos hablando entre el 45 y el 75, ¿cierto? Entonces, la pregunta va, ¿cuál cree usted que sea la respuesta arquitectónica adecuada para las carencias y las necesidades de nuestro espacio de tiempo actual? O sea, para el ahora. Muy bien, bien. Bueno, un poco como la pregunta anterior. No tiene una... No creo que hiciese una respuesta única. Sino más bien, yo creo que hay que pensar ahora en múltiples respuestas y múltiples formas de llevarlas a cabo. Ni siquiera creo que haya una respuesta que tenga un... que sea capaz de producir una forma construida. Creo que la complejidad y la complejidad, vamos a decir, de las sociedades contemporáneas, la diversidad de los habitantes de las ciudades, y lo difícil que es el acceso al suelo en el mundo actual, principalmente en el mundo capitalista, que, digamos, todo tiene un valor y siempre es el terreno de esa especulación. No puede dar una respuesta como se pensaba en los años 40 o 50, que es un diseño que se vuelve un producto, ya sea el edificio o el conjunto de viviendas, sean capaces de absorber todas las necesidades de una población. Digamos, ahorita la crisis de la vivienda tiene distintos niveles y en algunos casos puede resultar invisible, pero también hay demandas no cubiertas. Digamos, tanto desde la clase, vamos a decir, trabajadora o la clase media o la clase de segmentos populares, ya no sé ni cómo llamar medianos ingresos, bajos ingresos, etc., porque ahora todo está en relación al dinero y a los sueldos. Es una cuestión cuantitativa. En todos los niveles hay una dificultad de acceso a la habitación. Entonces, es imposible pensar que una idea arquitectónica o un producto urbano va a resolver necesidades a gran escala como ha sido pensado durante mucho tiempo. Yo creo que desde los años 60 o, digamos, inicio de los 70 con la crisis del petróleo y la crisis económica que hubo en esos años, quedó bastante claro que el modelo que se había arrancado en los años 30 o 40 estaba agotado y que no daba para más. Y creo que después, particularmente en el Perú, después de los 80, se han marcado unas diferencias muy claras entre lo formal y lo informal, que no son necesariamente una realidad. Los proyectos que comienzan muy formales tienen ahorita, aunque han comenzado muy formalmente a terminar igual que un proyecto que ha comenzado de forma informal y que se ha ido formalizando. Entonces, creo que hay muchos espacios intermedios. Y un poco, digamos, intentando responder con algo concreto. Creo que la respuesta está más en... No quiero dejarlo en cuestiones como de políticas públicas, porque es muy abstracto eso y demasiado banal en estos días. No sé si hay una falta de vivienda, pero a lo difícil del acceso a la vivienda tiene que ser atacado desde no solamente la construcción de edificaciones, sino también del diseño que tiene que ver con programas sociales, acceso al trabajo, acceso a los créditos, distintos productos de vivienda, distintos tamaños para distintos tipos de familias, en distintas zonas de la ciudad. Estamos hablando de que la complejidad que existe ahora es... O sea, las variables son múltiples y la respuesta no puede ser el mismo producto de poniéndolo en distintas partes de la ciudad. Entonces, son soluciones particulares por cada sector de la ciudad. Exacto. Ahorita, digamos, solamente para dar un ejemplo, digamos, las ciudades más avanzadas en términos de planes de vivienda, para comenzar se plantean planes de 10 a 15 años, vista, no son ni mediatistas, ni son dentro del periodo en el cual se gesta el plan. Eso es inviable. Y después tienen una actitud de inclusión alta, donde, por una cuestión de alcanzar eficiencia urbana, se densifican distintas partes de la ciudad, no solamente una. Se intenta obtener viviendas, en muchos lugares se llama viviendas de protección oficial, que son viviendas, no hay especulación, en los postos, en distintos barrios, después generar créditos para distintos grupos sociales, para distintas edades, que tienen distintas necesidades, generar cooperativas, no hay intermediarios, o sea, hay que pensar en todas esas cosas. Claro, estamos hablando de que es literal un problema... Sí, por eso digo que tiene que ser un plan a largo plazo, donde también se pueda tomar un poco de tiempo en pensarse, porque, digamos, con unas soluciones mediatistas, que quieren ver resultados en un año, en un año no se puede ni hacer el plan. Lo que pasa es que creo que plantear soluciones para una Lima anterior, en donde no se sabían hasta dónde iban a ser sus ciertos límites, era una ciudad en expansión, poco desordenada, pero actualmente ya existe una Lima, de cierta forma, así sea difusa, ya está consolidada ciertos límites. Entonces, también es, digamos, es complicado decir que ya está consolidada en ciertos límites. Yo creo que lo que tradicionalmente se ha llamado la Lima moderna, entre comillas, lo que los marqueteros han llamado la Lima moderna, Arellano Marketing y toda su secuela de competidores, es el triángulo entre el centro histórico, el Callao y Chorrillo, que es este triángulo con la costa verde cerrando el triángulo. Eso, evidentemente, hay una densidad ni siquiera buena, entre baja y decente, pero sí está consolidada la trama, hay conectividad, hay conexión física, tiene servicios, tiene instalaciones básicas, la gran mayoría tiene cierto nivel de áreas verdes, vamos a llamarle a las libres, no necesariamente están verdes. Tiene equipamiento y el resto, el Lima Norte, el Lima Este, el Lima Sur, etcétera, tiene carencias mucho mayores, tiene carencias de espacio público, de áreas verdes, de servicios, etcétera. Que poco a poco, a través de iniciativas privadas, o básicamente de negocios particulares, se están dando los servicios, pero siempre hay una ausencia del Estado enorme, las municipalidades no tienen capacidad de actuación, no ni siquiera pueden hacer que se respeten las normas básicas de la humanidad. Entonces, digamos, pensar que el Lima está consolidada, en realidad es un reflejo medio irreal, porque los bordes del Lima van creciendo diariamente, hacia el norte hay tráfico de terrenos, digamos, con bandas armadas, hacia el este igual, hacia el sur también, e incluso hacia el, vamos a decir, hacia la parte central, interior, donde hay zonas como que deberían estar en reserva por su valor ecológico, ambiental y paisajístico, como las lomas de Mancaes, por ejemplo, que están siendo amenazadas por tráfico de terrenos, por traficantes de terrenos. Entonces, digamos que los límites y los bordes son desgraciadamente muy flexibles, y por una cuestión de falta de presencia del Estado y por falta de condiciones, vamos a decir, de civismo, por otro lado. Entonces, digamos, yo diría que lo que hay que hacer es, lo primero, y es un poco lo que es lo más lógico, es comenzar por decir hasta aquí llegó a la ciudad, y lo que pasa es Salina ya no es ciudad. Definir eso, pero, digamos, con cierta rigidez, porque cada alcalde en cada periodo cambia las zonificaciones, partiendo del desastre de la alcaldía actual, del gobierno del alcalde de Castañeda, que es terrible, que no ha sido capaz de tener un plan de ordenamiento territorial para limpiar un plan de desarrollo. Claramente él trabaja sin un plan... Y lo defiende, defiende su improvisación, su falta de planificación, su falta de capacidades para ordenar la ciudad. Bueno, dejamos ahí esa pregunta, pero quiero continuar con el libro que usted publica, pero me quiero quedar en el título, porque usted utiliza el término utopía, pero entonces, buscando la definición de utopía, puedo definirlo como algo ideal, o lo más parecido, o lo más cercano a lo perfecto. Sin embargo, quiero escuchar cuál es su definición de usted para utopía, y qué necesitamos para alcanzar esa dichosa definición, por más lejana o cercana que usted pueda decirlo. A ver, el título tiene que ver con algo... No, con una cuestión como muy práctica, y con una cuestión, sí, más conceptual. En términos prácticos, ver desde hoy en día, como arquitecto, como historiador, un proyecto como la Unidad Decina Número 3, construido, y en su integridad, en medio del Valle de Lima, en 1947, que estaba en obra, 48, 49, que se inaugura, sin ser muy mezquinos, es haber logrado una utopía para el país de ese entonces. Digamos, es muy difícil hacer eso hoy en día. No se hace. No se hace ni con la misma calidad, ni con la misma... No voy a decir velocidad, porque fueron lentos, se demoraron cuatro años, más o menos, entre que se empezó a gestar y se inauguró. Pero, digamos, lo complicado y lo difícil que puede resultar hoy en día ser un proyecto de 30 hectáreas para miles de familias con todos los servicios incluidos y que funcione, y que no esté enrejado, y que sea parte de la ciudad, y que tenga servicios públicos, que tenga colegios, y que tenga costa médica, y mercados, un mercado cooperativo, además, que no hay la especulación de un privado, posta médica, iglesias, o sea, todos los servicios, algo que me parece como prácticamente es un otro bien. Y muchas de las unidades finales han sido eso, aunque han sido menos exitosas, vamos a decir, en su gestación y sobre todo en su implementación, porque claro, si ves la unidad de Sienlema Tutte no se termina hasta 15 años después, y RIMAC, lo mismo, sufre, y después San Felipe se cambia el proyecto para poder acabar y no se acaba y se termina un poco distinto, y al final, digamos, no se acaba dentro del periodo de la UNDE, termina habitando la gente cuando ya está el golpe militar de Velasco, y Previ igual eran dos mil viendas terminando, o sea, de los casos que se estudian, todas tienen un componente, digamos, arriesgado, pero terminan construyéndose en partes, entonces son como, siempre son momentos como ideales que logran aterrizarse y eso me pareció potente hacerlo evidente, y por el otro lado, el lado conceptual es que es un oximorón, o sea, una utopía nunca se construye, o sea, deja de ser en el momento en que se construye, es un ideal, entonces, si deja de ser, o sea, algo tiene que dejar de ser una utopía para ser una realidad, y ese juego de palabras me pareció atractivo para una, además, para una situación tan particular que se ha dado en la vivienda en el país que siempre es como, demasiado compleja y parece un espejismo, y por momentos se concreta y en otros momentos sigue siendo un espejismo, hay miles de proyectos que no se han construido, miles de planes reguladores que no se han llevado a cabo, digamos que tiene eso de un real maravilloso que nunca, nunca llega a concretarse. Pero, bueno, por ahí un poco la definición de por qué el arquitecto tomó este título, me parece súper interesante porque de verdad las unidades vecinales, estos proyectos de vivienda fueron, bueno, hasta el día de hoy creo que son grandes referentes de la arquitectura. Sí, bueno, se han convertido con el tiempo porque cuando yo estaba estudiando arquitectura eran menospreciados e infravalorados. O sea, que tú digas que es un mito o que es un ícono de la arquitectura moderna me parece, a mí me parece genial porque creo que he ayudado a que esto suceda. Pero no lo ha sido siempre, de hecho, la generación que construyó estos conjuntos o que, digamos, han sido arquitectos contemporáneos a los que han ido construyendo estos conjuntos no le han dado mucho valor. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta y en este caso voy a hacer referencia a una zona de Lima, una zona bastante grande, que es una de las periferias de Lima, que es el Cono Norte. El Cono Norte que está representado por muchos distritos entre los cuales están los olivos, independencia que han generado un crecimiento económico importante, barrios que se generaron en el tiempo por grandes invasiones y actualmente son centros urbanos poco ya consolidados, con expectativas económicas altas, pero que, sin embargo, los habitantes de estas zonas no se sienten augustos, no se sienten representados por este sector, no se sienten aún parte de un sector de la ciudad, por lo que suelen migrar a otros distritos para sentirse con una mejor posición social. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno de migración actualmente en la ciudad de Lima? Interdistrital. Interdistrital, claro, estoy hablando de que en esta zona de la ciudad, uno cuando llega a obtener una posición económica un poco mejor, lo primero que hace es migrar a otro distrito, mudarse, nadie se queda, nadie más raigo ahí, nadie se siente representado por esta zona de la ciudad. ¿Por qué cree usted que se da y cuál puede ser por ahí una solución para este sector? Bueno, la respuesta más fácil es que no hay espacios de encuentro ni de representación social. La primera que se me viene a la cabeza como un mecanismo de identificación con el espacio público y el espacio público inmediatamente conlleva a una identificación con el espacio urbano y el espacio urbano te lleva a una identificación con tu entorno y las relaciones sociales que se producen en ese espacio urbano. Entonces, si no hay lo primero que es el espacio público de representación y de intercambio, difícilmente puedes generar los otros espacios. De hecho, el éxito de los centros comerciales es porque son el espacio de intercambio y representación. O sea, Plaza Norte es, digamos, no sé si la continuación, pero digamos, la alternativa a Mega Plaza. Y están uno al otro, creo que en un kilómetro están los dos. Ocho cuadras, una cosa así. A mí me parecía una cosa increíble que se dan poco espacio. Pero después, cuando te pones a ver cómo pueden haber dos centros comerciales tan grandes, tan cerca, te das cuenta que el déficit de espacio público, vamos a llamarlo espacio colectivo, no necesariamente público es silónimo de éxito, basta con que sea colectivo y sobre todo en estas condiciones del capitalismo tan feroz, puedan darse las condiciones para que la gente comience a tener mejores relaciones sociales. no haber habido por años estos espacios, de hecho, lo primero que quieres es irte a otro lugar donde existan estas posibilidades y donde uno se sienta hasta cierto punto representado. ¿Por qué el Parque Kennedy es tan exitoso? Es el único gran vacío urbano con actividad comercial alrededor. Ni siquiera la Plaza de Armas tiene la cantidad de actividades comerciales y de entretenimiento que pueda ofrecer el Parque Kennedy. Entonces, yo creo que al celebrar cualquier evento sociodeportivo como se ha convertido el fútbol, si no pones la pantalla gigante en el centro de Lima en la Plaza de Armas que es un acto populista, la gente se va a celebrar el Parque Kennedy. Sin duda. Ahora, los dos centros comerciales se han convertido en grandes espacios públicos. De hecho, ahí se dan casi de entretenimiento, relaciones sociales. De todas formas, ahí llegas al Cono Norte y si buscas un espacio público, entre comillas, el primero que te van a enviar es al Mega Plaza. Y ahí están casi todos los servicios, los entretenimientos y encima la paranoia de la seguridad como que está medio resuelta con las rejas y los cercos y los guardias. Entonces, digamos, ahí hay una cosa notoria, ¿no? Y la otra cuestión por la cual la gente se mueve y eso no tiene nada que ver con ni con Lima Norte ni con Lima ni con la ciudad es la, digamos, tradicional escalera del ascenso social. Y eso es, digamos, producto del capitalismo. Entonces, eso es lo que nos venden todas las marcas, todos los productos y todas las películas. Entonces, luchar contra una construcción social que viene arrastrándose más de 50 años con la idea de la casa propia, del jardín, el perro, los dos hijos, el auto cuadrado en la puerta es muy complicado. Bueno, creo que ya hemos hablado un poco de Lima, de la Lima antes y la Lima de ahora y sus periferias. Quiero hablar también de otro de sus trabajos publicados y, bueno, que en realidad no es solo su trabajo, sino es el trabajo que realiza usted, la arquitecta Marta y el taller en sí, que es la publicación de los edificios híbridos en Lima. Y voy a extraer cierta cita del libro que dice el edificio híbrido se presenta como una estructura arquitectónica capaz de responder a las nuevas configuraciones espaciales que demandan las actividades de la Lima actual. Esta cita es el extraído textual del libro Edificios Híbridos en Lima y la pregunta iría ¿cuáles son estas actividades a las cuales usted hace referencia en esta cita? ¿Cuáles son las actividades de esta Lima actual que suplen un edificio híbrido? Digamos la particularidad que tienen estos edificios que proponemos en el taller o que estuvimos trabajando un tiempo en el taller es que digamos lo primero es que promueven una serie de actividades que normalmente están disociadas en la ciudad tradicional o digamos en los espacios que se encuentran en la ciudad de Lima incluso consolidada y incluso en la parte más densa. encontramos barrios monofuncionales donde lo que hay es habitación y bien o sea unas residenciales entre comillas y no hay lugar para otras cosas cualquiera otro tipo de actividad es excluido de esta especie de feudo y la gente tiene que ir difícilmente caminando y muchas veces en auto en transporte público a realizar cualquier otra actividad ya sea deporte educación esparcimiento comercio entonces movilizarse a otro lugar y genera pérdida de tiempo gastos etc entonces lo primero es entender que muchos distritos de Lima y sobre todo los más consolidados sobre todo los más caudalosos en población los populares si quieres verlo así necesitan edificios capaces de absorber una serie de actividades diversas mixtas que resulte de un edificio que no para comenzar no tiene una definición exacta es más que un edificio público y es más que un edificio de usos mixtos un edificio de usos mixtos puede ser solamente un edificio de oficinas y comercio y con eso no solucionas ni el espacio público ni los servicios sociales ni la educación ni las actividades entonces al pensar en un híbrido significa que es un edificio que es capaz de absorber distintas actividades como deportes educación comercio entretenimiento y estamos hablando que las relaciones entre estas actividades sean mucho más fluidas sean muy distintas simplemente una circulación vertical que es un ascensor y un núcleo de escalera exacto entonces en esos espacios donde también por la calidad del espacio y por la necesidad de las actividades necesitan no pueden estar digamos una pegada a la otra dividida por un muro medianero necesitan unos espacios intermedios de transición espacios de antesala para una actividad y que no digamos genere un conflicto con otra etcétera y en eso se generan espacios intermedios y espacios de circulaciones vamos a llamarles capaces de absorber cualquier actividad inesperada y ahí es donde también resultan aparecer espacios públicos espacios colectivos vamos a decir de carácter público que es capaz de absorber cosas no previstas no todo tiene que estar diseñado y a eso nos referimos con las necesidades en la Lima actual o sea Lima actual no es una ciudad que tiene estabilidad vamos a llamar ni social ni económica que uno pueda permitir y decir este edificio va a ser solamente para vamos a decir posta o vamos a decir una guardería infantil porque en 5 años todos estos niños ya crecieron y van al colegio y no hay nadie en la guardería entonces el edificio tiene que ser capaz de resolver que esa guardería se convierta no sé en una oficina de atención al adulto mayor por decir algo y el espacio que hay fuera de la oficina puede servir tanto para encontrarse entre gente familiares que llevan a los adultos mayores o los nietos que van a buscar a sus abuelos cualquiera de estas cuestiones que no están necesariamente tan definidas o que no pueden ser previstas entonces digamos que nos centramos en estudiar estas cuestiones que son nuevas en una ciudad densa y tratar de responder a distintos distritos con necesidades que íbamos encontrando a la hora de hacer el reconocimiento y las cartografías de uso del espacio urbano o sea normalmente cuando uno analiza un plano no sabes dónde están los ambulantes y son más presentes que cualquier edificio que está construido y es un trabajo de campo es un trabajo de campo pero interesante porque te hace entender qué hace un ambulante en esa esquina y por qué tiene éxito por qué regresa todos los días porque hay una serie de necesidades que no están siendo cubiertas y tampoco se trata de expulsar al ambulante y con eso se arregla la ciudad porque la gente va a seguir necesitando lo más normal sería agarrar meter al ambulante y convertirlo a un comerciante al interior de un edificio en esa misma esquina y entonces pero muchas veces vemos que a veces los ambulantes tienen más éxito que los claro porque la gente está apurada porque es en el camino al paso entonces muchos también de estos edificios lo que veíamos es que no pueden estar en sitios aislados tienen que estar ofreciendo un corte de camino un espacio de transición para llegar a un destino mayor como puede ser un metro viendo por el camino en el que está yendo nuestra ciudad y un poco y un poco usted no sé cuál sería su pronóstico pero sí viendo qué va a pasar sí por más dura pinta mal pinta bien mal sí pinta terrible porque a ver si uno se pone a pensar que se supone que hemos avanzado en los últimos 15 años que hemos salido no sé cuántos puntos de la pobreza que se han construido no sé cuántos miles de kilómetros de carretera estos indicadores macroeconómicos han sido el milagro peruano y qué alcaldes tenemos tres veces castañeda que no cree ni en la ciudad ni en el espacio público ni en la gente ni en la vegetación que agarra los parques zonales y los convierte en clubes privados que tienes que pagar una entrada ¿no? obras absolutamente llenas de no voy a decir cuestiones suspecaces sino llenas de entuertos y con tudernios económicos contractuales súper oscuros el bypass del 28 de julio fue el cherry de toda esta serie de actos ilícitos o sea eso es eso elegimos después de todos estos índices macroeconómicos potentes de una gran economía postulando a la OCDE y todos estos organismos de países del primer mundo entonces ahora me dices que vienen años un poco complicados económicamente si el crecimiento no va a ser tal y ves el panorama con todos los postulantes y ¿cuál es el debate? vamos a poner más cámaras vamos a poner más guardias vamos a hacer más rejas y con suerte más carreteras y con suerte digo entre comillas porque lo que quieren hacer es anchar las pistas poner más taxis no hay un debate político no hay un debate cultural no hay un debate sobre el derecho y los deberes ciudadanos creo que usted que ninguno tiene o sea ninguno de los que aspira a gobernar esta ciudad tiene una idea sólida de lo que es una ciudad y a dónde yo creo que no tiene una idea sólida de lo que es un ciudadano es un ciudadano también yo creo que lo primero que creen es que la gente son consumidores clientes y después votantes pero ciudadanos no son y después lo único que quieren o quieren proyectar es que ese modelo del sueño de la casa propia con el auto propio y la reja y el sereno afuera es exacto es el futuro al cual todos deberíamos aspirar entonces ellos te lo van a dar y es terrible es terrible o sea solamente ver la publicidad porque ya escuchar es una cuestión para gente heroica escuchar a un candidato debe ser una cuestión heroica yo de vez en cuando lo hago y me parece que no no estoy hablando ni siquiera del debate o sea porque ya cuando llega el debate llegan solamente al insulto antes del debate cuando están haciendo las propuestas las propuestas son tristes o sea para un ciudadano bueno después de haber escuchado este pronóstico para nuestra ciudad que la verdad es que creo que es muchos nosotros sabemos a qué va la ciudad pero bueno bueno hay que votar digamos lo menos mal y después hacer ciertas demandas sí bueno quisiera bueno siguiendo con la siguiente pregunta quisiera saber supongamos de que usted tenga el poder o la facultad de tomar ciertas decisiones para la ciudad cuáles serían la primera decisión cuáles serían las subsiguientes para la ciudad entre todos los problemas que hay en la ciudad creo que actuar sobre el transporte público sería la primera ordenarlo ordenar el transporte público sería creo que una de las cuestiones más entre todas que son muy difíciles creo que es la más sencilla o sea es una cuestión de poner orden y control a una serie de agremiaciones y cooperativas de transporte que en realidad son una gran mafia con redes en todos los sistemas políticos vamos a decir de administración pública etcétera que han logrado sostenerse por años y que en realidad son una cuestión o sea es complicado porque están muy que han calado muy hondo en todo el sistema nacional pero en realidad son solamente personas que se pueden o digamos corregir o se pueden remover de sus cargos y se puede generar un nuevo sistema de organización para el transporte público que esté administrado de forma coherente y por el Estado buscando el bien común no el bien privado de cada una de estas compañías de transporte y en realidad ahí no hay que hacer grandes obras al inicio al inicio hay que ordenarlo después hay que hacer obras importantes pero digamos una obra tan trascendental para Lima como el metropolitano en términos comparativos cuál ha sido la gran inversión no es mucho no es los 6 mil millones de dólares del metro de Lima que todavía van en la estación en el segundo hueco creo y han pasado cuatro años es una pista dedicada no es tan difícil o sea hace 15 años se hicieron los enatru que eran estos buses articulados que iban de hecho fueron los primeros buses articulados que iban por el centro de la vía expresa en los 80's en el 83 ya corría el sistema de natru con buses articulados que iban desde Villa hasta San Martín de Porres con digamos mínimas condiciones económicas en un país quebrado y después han tenido que pasar 20 años para que se vuelva a hacer lo mismo y parezca que han descubierto la pólvora el ordenamiento del transporte público bueno bueno ahora hablemos un poco del arquitecto ¿cuál cree usted cuál debería ser la función o el protagonismo de un arquitecto en una ciudad como Lima para servir como aporte a esa ciudad o sea creo que en general la opinión de los profesionales vamos a decir los arquitectos como un profesional que sirve a ciertos aspectos de la ciudad el funcionamiento ha quedado el olvido para la opinión pública en general para sí la opinión pública es una manera de generalizar la prensa los ciudadanos el gobierno el gobierno local etcétera cuando hay algún problema ya sea en una conferencia de prensa o en una entrevista que hace un medio o cuando sale algún responsable del gobierno a decir qué es lo que hay que hacer ninguno de los que está ahí sentado es un arquitecto ya sea un desastre vamos a decir tipo un incendio o ya sea un fenómeno natural como derrumbe o una lluvia o un terremoto o ni siquiera con el funcionamiento de los parques o la seguridad ciudadana muchas de esas cuestiones parecen parecen porque la gente no está acostumbrada parecen cosas fuera de la arquitectura pero son cuestiones que están en relación a la arquitectura hace poco hace no mucho veía un reportaje de cómo roban afuera de los famosos condominios cerrados con reja y muro y justamente en el manual yo vi el reportaje y decía es evidente un muro ciego sales no te ve nadie te asaltan a 30 metros de la puerta ¿quién te va a ayudar si los dos condominios son dos muros ciegos y estás en una especie de dominio sin salida? es evidente ese ha sido un diseño para robar ¿quién ha autorizado ese diseño? el arquitecto municipal ¿no? y los que han ido aprobando todos los proyectos desde el diseño de el tanta culpa tiene el que diseña el condominio famoso como el que hace la sección de la vía en la municipalidad y como el que lo aprueba entonces ahí está el trabajo en arquitectos ¿y por qué no hay ningún arquitecto? están llamando a la policía están llamando al deserenazgo ¿no? igual viene el río se lleva a las casas empiezan a llamar ingenieros meteorólogos y solamente hay que saber que ahí no se tenía que construir que las calles no deberían estar al lado de la margen del río que esa es una zona protegida que hay planes municipales que se hicieron seguramente en los años 80 después del niño del 83 que ya se había aprendido todo eso y se habían dejado esos márgenes que no se verán construibles y de pronto vienen las mafias desde adentro de la municipalidad incluso y lotizan venden ¿no? y eso lo saben los arquitectos entonces el problema es que el arquitecto perdió credibilidad no solamente credibilidad pero una presencia bueno entonces para culminar un poco esta entrevista esta conversación sé que queremos dirigirnos un poco a nuestra principal plataforma seguidores que son los estudiantes de arquitectura los arquitectos jóvenes particularmente usted como arquitecto que se ha formado aquí en la sociedad que desempeña que trabajo aquí ¿cuál sería el consejo? ¿cuál sería el mensaje que usted le puede dejar al arquitecto al arquitecto a la arquitectura o al joven a la arquitecto o a la política o a la política sí pero como que no no perder la fe que se puede hacer las cosas un poco mejor eso es bastante porque es muy fácil entre comillas ponerte a trabajar o entender la arquitectura solamente como un trabajo y dejar de pensar que es mucho más que eso yo creo que lo más lo más complicado es pensar que la arquitectura es mucho más que un trabajo y esa ilusión la tiene todo el mundo bueno va estudiando sales de la universidad te vas olvidando de eso y y 10 años después ya la gente inicia acuerdo entonces el consejo es reforzarlo bien en la universidad a ver si no te olvidas por un buen tiempo si Gracias por ver el video.